...culto culpable en ninguna, en nada en esa situación. Niña Pablo, en mi posición a veces es difícil, a veces agarras con otra mano y el policía te dice maestro. En Villanueva, con indignación, porque desde épocas de, yo creo que de mi abuelo, no se ha visto una extensión tan importante. Yo creo que ha actuado bajo emoción violenta y esa es la tesis, con la convicción de que lo vamos a enfrentar. Así que le pido al gobernador que garantice ese rutinio. El propio Macri va a la provincia de Tucumán tirando un manto de vaso de tos y a mí me da vuelticidad. La verdad que contento por haberme elegido para participar de la película y ser un poquito de historia. He visto el club tan grande. Esperemos que todo el incha de boca y quien se quiera acercarla pueda disfrutar.